Si dos más dos diera tres Este mundo no sería como es La cuenta no daría lo que tengo En tal caso, el cuatro sería Rengo Si dos más dos diera tres Este mundo no lo verías como hoy lo ves Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado Le faltaría un costado Si dos más dos diera tres Es seguro que calmaría un poco el estrés Habría un punto menos de inflación y el almacén Un beso a mi favor Si dos más dos diera tres Este blues no sería como es En vez de dos por cuatro Sería cuatro por tres O tres por tres O dos por tres Dos por tres ¡Chueve! Y qué distinta sería la vida Si a cada suma le haría un sustraendo Y qué dichosa sería nuestra suerte Que los cornudos serían unicornio Y a mí me faltaría un día menos Para el alta en el manicomio A mí me faltaría un día menos Para el alta en el manicomio ¡Chueve! 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 Gracias.